Hola, estamos en el horno con peta, yo soy peta, hoy vamos a hacer un surubí con garbanzos Ya nos estamos acercando a la semana santa, entonces vamos a aprovechar y vamos a hacer algo sin carro Vamos a usar 600 gramos de surubí, 400 gramos de garbanzos, 3 cebollas, 2 locotes chiquitos rojos, 2 locotes verdes 1 locote amarillo, 1 lila, 2 dientes de ajo, 6 tomates pelados y hechos puré y un poco de laurel Para hacer estos tomates, hervís un poco de agua, tirás los tomates de adentro, los sacás enseguida, los pelás, los puse en una fuente Y con un pizza papa hice un puré de tomate, es fresco y natural Ahora vamos a limpiar los locotes, le hacemos un circulito y alrededor, seguimos la línea Y abrimos Retiramos las semillas, las partes blancas Bueno, vamos a cortar este pescado en trozos Acá tenemos garbanzos en conserva que venían en líquido Si ustedes tienen garbanzos deshidratados, lo dejan en remojo desde la noche anterior A la cebolla le ponemos aceite de oliva y un poco de sal Tenemos la cebolla ya casi transparente Y ahora vamos a tirarle los corrones Siempre le pongo sal, pero no es porque quiero una comida súper salada Sino a medida que vamos tirando las verduras, hay que tirarle sal Porque la sal hace que las verduras tiren el agua, se vayan deshidratando Y vamos a poner un poquitito de pimi Ahora le vamos a agregar la salsa de tomate Le ponemos el ajo Garbanzos Y para perfumar todo esto, le vamos a poner tres hojas de laurel Cuando todo hierva, bajamos el fuego mínimo y le agregamos el surubito Esto ya está listo, así que apagamos y comemos Ya está listo Cocinen con amor, cocinen para sus familias Denle me gusta al video, dejen sus comentarios Y si van a cocinar esto, le sacan una foto y me la envían Buen provecho y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!